Hola que tal yo soy Annie, sean bienvenidos a este nuevo vídeo en donde vamos a ver cómo podemos restaurar el mezclador de volumen clásico de Windows así mismo el ícono de la batería. Recuerden que actualmente en Windows 11 nos aparece de esta forma estos íconos pegados pero si nosotros damos clic derecho sobre cualquiera de estos nos va a enviar a las opciones de cada uno de ellos pero en este caso vamos a ver cómo los puedes tener como los íconos clásicos. Asimismo también vamos a ver este tip que es otra de las preguntas que me hicieron que es recuperar los íconos del escritorio, en este caso de la papelera, ya que si lo buscamos a través de la lupa de Windows 11 puede ser que no nos aparezca como es en este caso, así que sin más comenzamos. Les voy a mostrar con esta primera opción con la cual no vamos a descargar absolutamente nada, simplemente vamos a abrir la ventana de ejecutar ya sea presionando en nuestro teclado Windows más R o podemos dar clic derecho sobre el menú de Windows 11 damos en administrador de tareas, posteriormente archivo, ejecutar nueva tarea y aquí vamos a pegar lo primero que les voy a dejar en la cajita de descripción le damos en aceptar, ya podemos cerrar el administrador de tareas y vean que aquí ya nos dejó este mezclador de volumen, clásico de las anteriores versiones de Windows 11 ahora lo que podemos hacer es simplemente dar clic derecho, anclar a la barra de tareas y listo la siguiente opción es descargando lo siguiente damos clic sobre de este que termina en .exe en dado caso de que nos aparezca de que no se puede descargar damos en los tres puntitos, conservar, desglosamos esta opción de mostrar más damos en mantener de todos modos y listo ahora lo que vamos a hacer es guardar esta descarga en nuestra ventana de inicio para que arranque con nuestro Windows 11 para esto vamos a pegar lo siguiente ya sea en la ventana de ejecutar o ya saben clic derecho sobre el botón de Windows administrador de tareas, archivo, ejecutar nueva tarea pegamos lo siguiente, aceptar y ya nos va a enviar aquí a esta ventana en donde estarán todos los programas que arrancan con nuestra PC ya simplemente abrimos la carpeta de descarga y arrastramos la aplicación ya cerramos todo esto y reiniciamos nuestra PC al hacerlo vean que ya nos va a aparecer aquí en el área de los iconos ocultos este icono clásico de la bocinita ahora para obtener el de la batería vamos a ir al enlace que les voy a dejar en la descripción de este vídeo damos clic sobre el botón azul para descargar vamos nuevamente a nuestra ventana en donde se guardan las aplicaciones para que arranquen con nuestro Windows recuerden ya saben ejecutando lo que anteriormente hicimos ya simplemente vamos a la carpeta de descarga abrimos el archivo zip que descargamos anteriormente damos un clic sostenido sobre de este de la batería y lo arrastramos a nuestra ventana de inicio y ahora vamos a reiniciar nuestra PC una vez que ya inicie vamos a encontrar nuestro icono en el área de los iconos ocultos de Windows 11 por último vamos a ver este tip que básicamente es una pregunta que me hicieron para reparar los iconos del escritorio en sí sobre el icono de la papelera vamos a dar clic derecho sobre el escritorio personalizar temas bajamos un poco a configuración de iconos de escritorio y vean que aquí está el clásico en este caso vamos a ver con el de la papelera marcamos esta casilla aplicar y ya va a estar aquí en nuestro escritorio ahora si ustedes no lo quieren en el escritorio pero van a su menú y van ahí a la barra de búsqueda y no encuentran la papelera lo que pueden hacer es damos clic derecho sobre el icono de la papelera de reciclaje anclar a inicio por alguna razón ahora sí ya anclándolo de esta forma ya vamos a poderlo encontrar directamente desde la barra de buscador de windows 11 ok amigos y bueno hasta aquí con este vídeo dale manita arriba si este vídeo te gustó compártelo con tus amigos y familiares suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos recuerda que yo soy Annie que tengas un hermoso día tarde o noche adiós